Mira que el viento nos hizo cometer estupideces Nos dejó solos y ciegos tantas veces Y un día después me la pumenta Cuando menos piensas sale el sol Te tanto suma, pierdes la cuenta Porque uno y uno no siempre son dos Cuando menos piensas sale el sol Este año brindemos para que salga el sol y que brille más que nunca. Felices fiestas.